¿A usted le cierran las puertas en muchos escenarios? Sí, sí, así es. Y entonces, ¿qué he decidido yo? Tener trabajos informales como para distraerme, para manejar todo el tema también de mi depresión y de mi proceso de salud que ha sido tan fuerte también. Porque entró en depresión, o sea, cayó en depresión. Yo caí en una depresión fuertísima. Por un tiempo intenté suicidarme, lo confieso, ante esta situación de ver que yo salí por la puerta de atrás, nadie se comunicó conmigo, era mi sueño también, era sentirme impotente por no ver nada, que no hicieron nada, que siguió todo normal, que el Señor siguió hasta fue al Mundial. Entonces yo decía, no, ¿pero qué es esto? Era una batalla de usted sola con su esposo. Sí, sí, así fue. Y ya entonces decidí tomar rehabilitación con mis profesionales que me han llevado desde hace dos años, el doctor Hugo, mi psiquiatra, y el doctor Pablo Marcel, mi psicólogo, que hemos hecho un trabajo bien interesante los tres para poder sacar todo esto adelante. Gracias. Gracias. Gracias.